¡Muy buenas a todos! Hoy estamos en Día de Actualización, pero antes los de Daulet nos han dicho Oye, ponerle a esta gente el roadmap de lo que va a quedar del resto de años Sí, sí, que sepan lo que va a ocurrir de aquí a final de año Para que lo tengan todo clarinete y vayan sabiendo cómo van a venir las cosas Así que vamos a echarle un vistazo a esta imagen que nos han puesto en el Twitter Twitter, Twitter o Twitter o como queréis llamarlo Y el caso es que nos pone por aquí Daulet 1.8.x roadmap ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que vamos a tener la actualización 1.8 La 1.8.1, la 1.8.2, .3, .4 Sucesivamente así hasta diciembre, octubre, noviembre y diciembre Dos actualizaciones en octubre, una en noviembre Un poco de transición por poner una cosilla y ya está Y luego en diciembre se guardan todo lo gordo para acabar el año Pues con cosas un poquito más decentes en el mes de diciembre Bueno, vamos a empezar a ver un poquito qué es lo que nos van a traer, ¿no? En este primer octubre, día 14, nos van a meter el parche de la 1.8 Ya sabéis que justo en el vídeo anterior hemos estado viendo el parche de la 1.75 Y tres cosillas, tres cosillas, así que habrá que echarle luego un vistacillo a la hora en la que saquen el parchecito Bueno, tengo por aquí, Predark Harvest Festivates Bueno, básicamente es, ya sabéis que viene la cosecha oscura Y entonces van a hacer como una especie de pre-evento a esta cosecha Luego van a venir las visiones de la cosecha Nos van a meter en la 8.0 el banco de experiencia Que muchos me preguntan, ¿cuándo viene? ¿cuándo tal? Bueno, pues ya viene, ¿vale? El día 14 seguro ponen aquí Y si no lo modifican, que ya sabemos que esto está siempre a base de que puedan modificarlo Nos van a meter el banco de experiencia ya por fin Un nuevo, bueno, pone pase de cacería Balanceado de poder o balance de poder No sabemos si esa va a ser la temática, balance de poder O se va a llamar así simplemente y ya veremos a ver de qué Pero bueno, balance de poder, pase de cacería Luego tenemos un pequeño reward al caché Ya sabéis, al donde podemos comprar todas las skins y demás La bóveda, pues ahí, pum, nos dan un pequeño cambio y nos resetean Tenemos una célula La célula de reclasificación Interesante, una nueva célula ¿Qué es lo que hará? No lo sabemos, pero tendremos que esperar a verlo Seguro que dentro de poco tenemos más información sobre esto Y luego tenemos, pues bueno, los cambios de sesión, ¿no? Así que bueno, los cambios de la sesión Ok, la sesión estacional o el cambio de temporada o como quieran llamarlo aquí Luego por la 8.1, la 1.8.1 para que quede más correcto Tenemos el día 28 de octubre, es decir, casi 15 días después Tenemos el evento del Dark Hasbro Bloodshot Error De todo esto, ahora veremos un poquito más de información y veremos Que más o menos de qué puede ir cada cosa Más o menos Te voy a decir que se intuye Pero más que se intuye, se sabe Y la nueva omnicélula, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el evento de la cosecha Esto va a ser un error mamadísimo que tendremos en las islas Ya lo veremos un poquito más adelante Y una nueva omnicel que ya veremos a ver qué es lo que nos traen En el mes de noviembre los hacen un poquito de transición, ¿vale? Nos lo dejarán un poquito para... Bueno, pues para pasarlo, sin más, ¿no? Pues recogiendo, parcheando cosas y demás Y a partir de ahí nos vendrá el Rasbegin El Rasbegin ya sabéis que es este evento del carnero Y bueno, y pone actividades, ¿no? Y con actividades, mis sencillas y cositas Que nos pondrán Pero en noviembre no esperemos gran cosa, ¿vale? Dijéramos que ahora en octubre viene un golpe fuerte En noviembre un poco de transición Y luego después nos iremos a diciembre Y en diciembre tenemos Nuevo Mejemud Esto ya será con la 1.8.3 Nuevo Mejemud, nuevas armas y nuevas armaduras Ya sabéis que cada Mejemud que nos meten Nos van a poner sus propias armas y sus propias armaduras Eso no va a cambiar y seguramente siga así mucho tiempo Un pequeño reworking a las hojas encadenadas Veremos a ver si las tematizan lo que viene a ser las skins Como han hecho con los repetidores O si realmente cambian algo No lo sabemos Pues yo tengo curiosidad Pero me huele a mí que va a ser un poquito más El reward de skin que otra cosa Pero bueno, ya veremos No adelantemos acontecimientos Y un nuevo pase de batalla Los Warlords of Cloth Collab No sé qué Vale, pues un nuevo pase de batalla Ya veremos de qué trata Y en la 1.8.4 Que será la última actualización de este año Estará en diciembre A mediados justo de diciembre El día 16 Y será el evento de este De Navidad que nos ponen El Frostfall Y luego pues actividades Diarias, regalos Ya sabéis Estas cosillas que nos ponen siempre Y luego Un pequeño reworking Al Diff of Urban Bay Vale Que le querían cambiar Pero bueno Eso lo veremos ahora Querían como Remasterizarle un poquito Cambiarle cosillas Que se le veía más fluidete El chaval más guapete Ahí como más Más distinguido Así que vámonos ahora A lo que viene a ser el update De Daules Donde nos tienen ahí La tarjeta, la guía Donde nos van diciendo Que van testeando Que no Y vamos a echarle un vistacillo Aquí nos encontramos Con el roadmap De... Bueno, pues de esta gente ¿No? A ver, dices ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, ya sabéis Como funciona esto ¿Vale? Cosas que han apartado Para dentro de un futuro Cosas que están ahora mismo Activas Toda esta línea Está activa Y bueno Aquí lo que están testeando Para meterlo Prácticamente en nada Que básicamente es Pues el banco de experiencia Van con... Seguimos con la sesión De los hostias Y luego, bueno Pues cositas de los rayos Impactos y demás Que andaban cambiando Con los Vegemude eléctricos Para darle un retoquito Y que les guste más Bueno Cuestión ¿Qué es lo que están produciendo? ¿No? Vamos a centrarnos En lo que están produciendo Y en el concepto ¿Vale? Porque aquí se va a venir Todas las actualizaciones Que hemos estado viendo ahora Tenemos una nueva Omnicel Que se llama Codename Nombre codificado Vamos a poner esto así Para que todos lo entendamos Y dice Continuamos nuestra inclusión En el desarrollo Omnicel Con una Omnicel Completamente nuevo De Darnix Omnicel La Omnicel Oscura Y dice Tiene como objetivo Explorar el tema De ser corrompido Por el Eterumbral Que esto ya estuvimos hablando Comentándolo En vídeos pasados La idea es permitir Que los jugadores Se empoderen Por un costo elevado Actualmente estamos Experimentando con ella Mecánicas Blablabla La nueva Omnicel Ok Por un lado Tenemos eso Desafíos estacionales Desafíos y más No hay mucha más historia La cosecha oscura Que es el evento Que viene ahora Y luego a su vez Un pase de caza Equilibrio de poder Que es lo que os decía antes Que dice Avellanía ha abierto Los archivos de Orrey Desbloqueando tecnologías Y equipos perdidos Hace mucho tiempo A medida que la presencia De Avellanía Crece en las Islas Destrozadas Esta moda única Pronto llegará a Risegate Ponte a esos tiros opulentos De Pasalo Del pasado De Avellanía En el Power Balance Básicamente pues El nuevo pase de cacería Y nos dan un tinte De como puede ir Un poquito la armadura Y demás Tintes oscuros Se vienen cosas oscuras Con la cosecha Así que estaros atentos Bueno Luego que tenemos por aquí Pues tenemos en concepto Es decir Que están todavía trabajando En ello Antes de ponerse a producirlo Ultimando detalles La temporada de llamada A las armas Bueno pues ahí Tendremos cosillas La nueva Omnicel Que aquí nos dice Habrá otro Aterrizaje Omnicel Esta temporada Bueno que llegará Otra Omnicel Llamada a las armas Después del lanzamiento De la cosecha De dar Se están llevando a cabo Las primeras exploraciones De la Omnicel De soporte Los mantendremos informados Cuando se realice El diseño de esta Omnicel Bueno ahí ya tienen pensado La cosa y la están Reforjando ¿No? Renovación de las hojas encadenadas Dice La siguiente La fila de actualización Queremos ajustar la mecánica De las habilidades especiales De las navajas Y modificar los combos existentes Para darles una mayor presencia E identidad También pueden esperar Un balance completo Y un pase pulido Es decir Que quieren Las habilidades Quieren retocarlas Ya veremos a ver Como lo hacen Si cambian algún tipo De ataque o no Luego tenemos El nuevo Behemoth Este nuevo Behemoth Llega Downless Este enemigo Desatará su furia Por todas las islas destrozadas Espere encontrarlo a lo largo De las Haunting Ground Y más allá Estén atentos Para obtener más información O sea que nos vamos a encontrar En cualquier tipo de isla Uf Curioso cuanto menos ¿Eh? Curioso cuanto menos Nos llegan Nos llegan El Rasbegin Con sus misiones Nos llegan La Escarcha Que es el Frostfall Y luego tenemos por aquí Pase de caza Señores de la guerra De Crolach De Crolach Crolach O como quieras Que bueno Pues aquí tienes un diseño Un poco agresivo Con fuego o lava Y bueno Ya veremos a ver Que viene con ello Reclasificación celular Ya sabemos que ahora mismo Están con tanta Omnicel Tanto cambio Y demás Dijéramos que hay células Que se usan mucho Y células que no se usan nada Y querrán retocar Cambiar algunas Quitar y ese tipo de cosas Tenemos Inyectado de sangre De Road ¿Vale? Este es el Road Que os decía Que iba a venir en las islas El Bloodshot Y bueno Hice una versión espantosa Del Road Que aterriza en las islas ¿No? El Bloodshot Road No solo corrompe a los jugadores Sino que roba la fuerza vital Para desatar su verdadero poder Me imagino que contra más daño Te hace y cosas así Más te destroza Y luego el último Que habíamos visto Que era el tema Del 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 Embermain Este helado En el cual Bueno pues Nos van a poner Bueno van a convertirlo En un Begemud personalizado Esto significa que recibirá Su propio conjunto de armas Y armaduras Nombre y maestría Yo creo que esto lo están haciendo Con todos Es decir Tengo este Begemud Y quiero que tenga su propia armadura Y sus propias armas Tengo este Begemud Su propia armadura Como había antiguamente Cada uno tenía sus cositas Y demás Pues ahí está Gestionando sus cosas Pero bueno Eso es más o menos Lo que tenemos con todos Dicho todo esto Yo creo que hemos dado Un buen repasito A como está la escena De Daules Se queda todo Bastante bien Y yo diría Que bueno Con esto ya Podemos disfrutar Del nuevo parche Que ya digo Que sale hoy No sé cuando Estéis viendo el vídeo Porque últimamente Youtube me trolea Un poquito Y ya está A disfrutarlo Todos Venga Que nos vemos en el Adiós Chao Chao